Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2 Forbidden West Estamos aquí con Aloy y con estos Osera los que salvamos esa lucha contra los rebeldes Tenag Conseguimos sabotear un vestidor, que ya era ahora Y además completamos estas ruinas aquí, donde conseguimos uno de los... ¿Cómo se llama? Los ornamentos, ¿no? Un ornamento de estos, parado de emergencia Pues muy bien, pues oye, tenemos otro ornamento Y... ¿Qué nos harán cuando los tengamos todos? No lo sé, pero lo vamos a conseguir todos Vámonos ahora a cumplir los contratos Estábamos con el tema de los contratos de Keruf Y nos íbamos a ir por los acaparadores, ¿vale? Que están en esta zona de aquí Así que chicos, vamos a coger la hoguera y viajecito rápido hasta aquí, cerquita Estamos cerquita, me gusta que estamos cerquita Vale, hay que reventar acaparadores Así que, pues nada, pues vamos a reventarlos Tampoco tiene mucho más misterio, ¿no? Vamos a reventarlos a todos Las nubes presagiaban lluvia Vale, aún debo cazar a los chatarreros para Laren Debería leerlo de nuevo, por si ha pasado No, pero antes de los chatarreros vamos a ir a por los acaparadores Primero por los acaparadores que hay por aquí en principio Acaparadores, Laren estaba en lo cierto, necesito sus antenas Vale, recoge antenas, alarma de acaparador Sin que me vean, me quitaré delitos Tuvo que casi me vea aquel Acaparador centinela Vale, necesito la antena Márcame la pieza Vale, vamos a hacer flechas Que no tengo Vale, componente eliminado ¿Esto es una antena? Sí, ¿no? Sí, 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 esto es una antena ¿A este le sigue quedando alguna antena? Bueno, no, no, a este no le queda la antena Este simplemente Han pedido refuerzos Han pedido refuerzos Bueno, no pasa nada Me hace falta tres antenas, ¿no? Pues mira, este que está con el ácido Casi que se va a morir Y el resto ahora mismo está buscándome Está buscándome pero veremos si me encuentra o no Esto es un cagado ¿Quién está ahí que me ve? ¿Quién está bien esta? Vámonos, está este de ahí Vale, márcame esta pieza Y... Márcame esta pieza también Vale, y ahora Eh, ¿por qué ha disparado? Joder, no ha disparado porque no ha cargado la flecha de mierda Necesito otra más Eso es Vale Vale, tenemos las antenas Tenemos las antenas ¿Y ahora qué pasa? ¿Hay que matar a estos? Pues los matamos, ¿qué ves tú? A ti te voy a meter con fuego Y a ti también Tú, ¿pero dónde va este? Con los... Con los mega saltos estos que dan, tío Vale, uno fuera Bueno, no ha cargado, no ha cargado eso a tope Tú, 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 tú ¡Fuera ya el excavador, tío! ¡Fuera ya el excavador! ¿Y tú qué? ¿Tú también quieres? Venga, fuera el excavador ¿Tú qué pasa? ¿Que también quieres? ¿Por qué? ¡Oye, oye, oye! ¿Por qué no me ha cargado ese? Venga, tú, fuera ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? ¿Quién más queda allí? Con el ocio se va a morir ¡Vale! ¡Uf! Hemos acabado con todos Venga tú, que estás muerto ya Sí, sí, en cuanto pueda Tranquila, tranquila Relájate, Galo Y que no has terminado de matar esto Si ya estás pensando en llevarle las antenas Espérate un momento Vale, puedo ir a llevarle ya esto a Laren O puedo Ir a completar la otra misión El otro contrato que tenemos Que era de chatarreros Y entonces llevárselo todo Vaya Que poco daño le ha hecho a la flecha, ¿no? Al jabalí La verdad que le ha hecho muy poquito daño Vale, vamos a hacer bombas Vale, por cierto, me he puesto una mejora, creo De hecho, ¿podré ponerme más? Sí, puedo ponerme más mejoras Me había puesto una mejora de Gastar menos recursos para Para crear Para crear objetos que eso no sé dónde está Eso está en... ¿dónde? Aquí en Guerrera Ataque potente Acumulación de resonador No Colpo crítico Tío, ¿dónde es? ¿Dónde es, tío? Puso una habilidad que era para eso ¿Aquí? Concentración Experta en munición A ver, experta en munición Fabrica más munición con la misma cantidad de recursos Eso es Eso es Pues si puedo hacer alguna mejora más de eso Me gustaría, ¿eh? Si hay más mejoras de eso Me gustaría, ¿eh? Esta de aquí, ¿verdad? Experta en munición Claro, pero para eso tengo que hacer varias mejoras antes Por ejemplo, ahora me he pesado a plus Que me ha gastado dos puntos Por ejemplo, regeneración de concentración Que también me ha gastado dos puntos Pero vale, bueno Ya nos vamos acercando Nos vamos acercando Vale Y para esto quedaría ¿Esto cuántos puntos son? Tres puntos Ostias, tres puntos Y estos están bloqueados Pero vamos, entiendo que yo que serían también de tres puntos Vale, pero el de gastar los mínimos recursos para hacer munición Me parece clave, ¿eh? Me gusta ir siempre, tío Si puedo llevar el máximo de munición Lo llevo, tío ¿Veis? Es que ahora, antes hacía creo que eran cinco flechas De caza ígneas, por ejemplo Ahora hago siete Ahora hago siete Bueno, aunque ahora solo he creado cuatro Porque no puedo llevar más de cuatro También tengo que ver lo de las ampliaciones Lo de las ampliaciones tengo que verlo Y aquí hay un pequeño jabalí No sé si me hace falta un hueso tuyo, piel tuya, algo tuyo Yo por si acaso te voy a matar, ¿vale? Bueno, no pone nada Igual no hacía falta nada Vale, hemos completado el contrato este Bueno, solo nos quedaría Voy a ir a hablar con Laren Bien Vamos a ir ahora a la zona de embestidores Y esto es Pues esto es bastante lejos Pero vamos a ir para allá, claro Por cierto, por aquí están las torres de señales, ¿eh? Que eso también hay que hacerlo, tío Son muchas cosas, tío Tiene un montón de cosas el juego, tío Es espectacular Espectacular, vamos a ir a la hoguera esta de aquí Vamos a ir a la hoguera esa de ahí Que es donde yo he aparecido Para venir a por los Acamparadores estos Y ahí... Voy a llegar por aquí, ¿no? Bajar Vamos por aquí Y la idea ahora Necesitamos las mandíbulas de... De... De chatarreros Para eso vamos a atacar embestidores Y que los chatarreros Vayan a por esos embestidores Sonaba ahí un jabalí, pero bueno, da igual Dejémoslo vivir Vale, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Esto parece la más cercana Sí, ¿no? Sí, parece la más cercana Los coches y autobuses antiguos Pueden contener botín valioso Sí, es cierto Muy cierto eso Vale, vamos en esta dirección, ¿no? Los embestidores que mencionaba El contrato del aren Deberían estar cerrados Quizá debería revisar de nuevo el contrato No vaya a pasar algo por alto Ahí están los embestidores Vale, ¿cuál es el objetivo con los embestidores? Matarlos, ¿no? Debería traer a los chatarreros Que busco Vale, toca matar a los embestidores Debo ir contra el daño eléctrico Va a ser que no tenga daño eléctrico Me va a quemar Incluso... Le voy a reventar el depósito Y... Sí, sí, que lo sepan, que lo sepan No es problema que lo sepan Bueno, a ver, si es problema Que empiecen a huir Eso sí es problema Tú no te vayas muy lejos, anda Me he atacado Uh, échate quieto Vale, 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 vale Uh, he acabado con unos cuantos, ¿no? A ver el cavador, a ver el cavador Está ardiendo Déjalo, déjalo ir ardiendo un rato Vale, ya están aquí los chatarreros Tú no, tú no te puedes estar quietecito, ¿verdad? Tú no te puedes estar quietecito Espérate que viene el embestidor ahora también a golpearme Espérate que viene el embestidor ahora también a golpearme ¿Cómo? Pero si se le he clavado la lanza Bueno, los chatarreros al que eran débiles Al eléctrico también, ¿verdad? Sí No tengo eléctrico, así que voy a quemarte Déjame, déjame quemar al otro Uh, 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 que me matan Por cierto, no sé si lo recordáis Subida de dificultad normal Y de momento, más o menos, yo creo que lo llevamos bien No tenemos munición, no pasa nada Pum, ya tenemos munición otra vez Y el embestidor este, tío Este embestidor debe ser el único que ataca, vaya Espérate que me matan, espérate que me matan Venga ya, pa' tu casa Muerto Joder, en serio, tío Estaba cargando el ataque y... Mierda ¿Tú qué quieres, tío? ¿Tú qué quieres? ¿Tú me quieres dejar en paz y morirte ya? Oye, 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 oye Cúrate, cúrate Ah, que no tengo Hombre mía, tío, la cantidad de... Máquinas que hay, por favor Venga pa' afuera ya Mátalo ya Uf Tengo una Tengo una, bueno, claro, una y... Y más, y más que habrá De los que he matado ahora Vale, hay uno ahí Y hay otro aquí Vale, este fuera Y el otro fuera también Tú, no me quites, no me quites la chatarra Venga Venga Vale, aquí este robando una chatarra, tío Vale, saqué a los chatarreros Eh... Venga, vamos a saquear a los chatarreros Que... Aquí hay algo El hombre Bueno, me lo llevo Eh... Está marcando este, este está saqueado ya No sé si es que lo ha saqueado otro chatarrero O qué pasa, pero... Está saqueado ya Vale, ahí parece que hay uno, ¿no? Bueno, este está saqueado también Vamos a ver, debe haber alguno Debe haber alguno al que pueda saquear, eh No me vengas aquí a joder Debe haber alguno al que pueda saquear, ¿no? Investidor Esto es otro investidor Vamos a ver, vamos a ver Cuántos chatarreros he matado Vamos a ver, si el juego me ha cambiado el objetivo Es porque he matado chatarreros suficientes No me vengas a joder Espérate que se ha buggeado esto, eh Aquí, aquí hay uno ¡Uf! 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 ¡Uno había! ¡Uno había! ¡Madre mía! Bueno, eh... Joder, eh... A ver, es que entiendo yo que si había cambiado el objetivo es porque podía, eh Pero, pero... ¡Uf! Quedaba uno escondido quedaba Bueno Lo tenemos Intenta Diente intacto ¿Sirve eso para algo? Parece que no Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues... Nos vamos a llegar hasta esta hoguera Y de esta hoguera ya hablamos con la red Vale Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso y con eso Eh... tendríamos... Bueno, avanzaríamos en el tema de los contratos de este señor A ver, esta Joder, la verdad está aquí La verdad es que si no tiene... Si no tiene fuego no lo identifico, eh Vale, pues... Nos vamos... Vamos hasta esta... No, esta está identificada, sí Vamos hasta esta de aquí Y a hablar con Laren para decirle Oye, Laren, tus dos contratos, pum, completos Quiero la armadura Probablemente haga falta más, eh Probablemente haga falta bastante más Pero ya por lo menos es un avance A ver... Vámonos por aquí Dale, dale, dale Dale, 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 dale Y este está... Aquí a la izquierda Pasamos el puente Y aquí Hay una hoguera aquí, ¿en serio? Había una hoguera ahí, pues no la he visto Yo no he mamado Vale, el pago es lamentable, eh Me da más experiencia que otra cosa Para fabricar tu armadura Pues verás Los exploradores vieron un cuerno colmillo Escupe fuego como una forja al rojo Con sus... piezas Mi armadura resistiría un infierno ¿Qué te parece? Luego echaré un vistazo Por si le sigo el rastro No te arrepentirás Vale, puedo comerciar Eh... Porque me marca cosas, tío Otra vez me marca cosas ¿A quién va a comprar? Me marca como si me hiciesen falta Algunos recursos de los que hay aquí Pero... Al mismo tiempo No me está diciendo Oye, te hace falta este ¿No has encontrado lo que estabas buscando? No, no lo he encontrado Pero la verdad que es interesante Porque ese tío tiene un montón de piezas De... de un montón de... De cosas Bueno, corno colmillo, a ver Eh... Corno colmillo ha visto la zona ribereña Señalada para rescatar sus piezas A su nueva velocidad Ha imposibilitado su rastreo Por parte de los saqueadores Vale Eh... Pero es que si nos ponemos con esto de los contratos Parece que esto de los contratos Es... es casi ilimitado, eh Lo que pasa es que claro Es que estos están a niveles... Están a niveles bajos Ve a la ribera Esto es aquí al lado, ¿no? Si Por cierto, la obera Pero es que no aparece la obera, ¿no? Que no es invención mía Que es que la obera no aparece aquí Bueno, vamos a ir a poner el cuerno colmillo ese, venga Si, vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Si, si, ya lo he mirado Hay que ir a la ribera Hay que ir básicamente aquí al lado Podrían ser del cuerno colmillo Vale, si Tengo marcada la misión, ¿no? Si Esto, ¿no? Aquí hay huellas de máquinas de todos los colores Tendré que usar el foco para distinguirlas Pues... Eso, intento, pero no me deja, ¿no? Huellas de colmilludo No son las que me interesan ¿Esta de quién? Yo no estoy viendo las huellas, por cierto Aquí está hablando de huellas, pero yo no veo ningunas, ¿eh? Las huellas son de un embestidor ¿Y estas? ¿Serán las del cuerno colmillo? Son huellas de cuerno colmillo Y el resto parece reciente Mi foco debería ayudarme a seguirlas Me han pillado ¿Que van a atacarme los embestidores o como? Voy a pasar, ¿eh? Como si no estuviesen Como si no estuviesen Si mi embestidor se quiere meter de hostias con ellos, que se meta Yo como si no estuviese Vengo por aquí Vengo por aquí Y ahí ya tenemos el cuerno colmillo, ¿no? Un cuerno colmillo escupe fuego Creo que es el nuevo amiguito del aren Tengo que darle caza Se me escapa Intentémoslo de nuevo ¿Podrías estarte quieto, eh? O sea, ¿pero a qué velocidad va esto? Vale, es Evil contra el... El daño gélido ¿Dónde va? Tú, 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 tú ¿Dónde va el cuerno colmillo? ¿Este? Montan la máquina saloteada Opcional Que venga para acá, que venga para acá ¿Dónde va este? Vale, pero desde aquí arriba no puedo atacarle, ¿no? Bueno, es decir, puedo embestirle con esto, pero no puedo... No puedo atacarle Pues sube, 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 sube Joder, con chocar con tonterías, por favor En vestidor, puedes saltar, ¿sabes? Tío Vale, vamos Vale Vale Buah, las lanzas estas me parecen increíbles, eh ¿Sabéis a lo que me recuerdan, tío? Tío, las lanzas estas me recuerdan a las... A las lanzas relámpago estas que utilizan en Shingeki no Kyojin Me recuerdan a las lanzas relámpago esas, tío Me recuerdan a esas Bueno, ¿puedo viajar aquí? Ah, ¿puedo viajar aquí? Amigo, vale, ¿puedo viajar directamente ahí? Vale, no aparece la hoguera, pero puedo viajar directamente ahí Vale, me gusta De todas formas, vamos a ir a la hoguera esta de aquí al lado Y desde aquí hacemos un viaje rápido No, no voy a estar un paquete de viaje rápido teniendo una hoguera aquí Ostia, los osos eran que había aquí se han pirado, eh No me está viendo nadie No, 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 no me está viendo nadie, eh Cuando queráis me dejáis viajar Va a ser más rápido, va a ser más rápido que vaya yo Va a ser más rápido que vaya yo, a que se quite esto Va a ser más rápido, mira, veníamos por aquí Veníamos por aquí y ya está ¿Qué pasa? ¿Vean un vestidor? Bueno, se enfoca a ver Aquí, venga, aquí, le traigo ya el cuerno colmillo Sí, por añadir vas a poder añadir mil cosas Vale, conjunto de contratos de rescate completado Mira, tinta desbloqueada, fulgor de la forja Puntos de habilidad Lanza picas de impacto más uno Ah, gracias Ah, vale, y esto ya aparece como completo Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que esperar, ¿no? Vale, ahora tenemos que encontrar otros campamentos de extracción Donde vamos a encontrar a otros saqueadores Que van a querer hacer también su arma Eh, su armadura, perdón Y entonces, cuando ya lo hayamos completado todo Keruf elegirá la ganadora Pero entonces, hasta que yo no termine todas No me van a dar la armadura Pues... Pues... Pues muy bien, vaya, pues muy bien Pues muy bien, y me dan ahora lanzapicas de impacto Vale, pero este es solo de impacto Esto no es de... El experimental este que tenemos es explosivo Vale, nos han dado un arma que tiene buena pinta, ¿eh? 65 de daño de impacto Tiene buena pinta Tiene buena pinta, pero... Verlo eso Mira, 68 tiene el arco 65 tiene el lanzapicas este Bueno, hay que verlo Hay que verlo en funcionamiento Hay que verlo en funcionamiento Y, bueno, tengo bobinas por aquí Bobina eléctrica Por aquí hay recursos Bueno, por aquí habrá un montón de recursos, ¿no? Tanto, poco y tanto, no lo sé Eh, me encantaría encontrar alguna mesa de trabajo, ¿eh? Una mesa de trabajo sería bien, ¿eh? No sé a dónde podemos ir ahora A ver, misiones ¿Qué tenemos en las misiones? Recados, no, recado no Ah, vale, no tenemos ya absolutamente nada Bueno, está el campamento este de aquí Sí, podríamos hacer el campamento este de aquí, ¿no? Que nos pilla de camino Podríamos hacer el campamento este que nos pilla de camino a... Hasta... ¿cómo se llama esto? Hasta Cantoyano Hasta Cantoyano Vale, vamos a ir a la hoguera esta de aquí Más cercana Y vamos a hacer este campamento Sí, hagamos eso Hagamos eso Vamos a coger la hoguera para no gastar bolsas de viajar rápido Y... Aquí Vale, ok Ok, chicos, ok Continúa Con los viajes rápidos estos son una maravilla, de verdad Es que no te da tiempo ni de parar Es que sigues Es que haces el viaje rápido, pum, sigues Para adelante Esos son Son los surcacielos, ¿no? Bueno, de momento... De momento eso se va a quedar ahí Y yo voy a llamar a mi montura Hola Y vamos a ir para allá Venga Venga Vámonos al campamento este Vámonos a limpiar el campamento este No quiero rebeldes aquí En la tierra de nadie Los rebeldes tienen un campamento, además de vecinos de la ciudad Veré lo que traman Vale, activame esto Tienen jinetes patrullando la zona Tendré cuidado Hostia, es verdad Tienen jinetes aquí Tienen uno aquí Y tienen otro aquí Y además este viene por aquí dando vueltas Claro, cosa es... ¿Le puedo hacer un ataque silencioso? Sí, claro, pero aquí en la máquina o al jinete Claro, es que eso... No lo encuentro más bien, eh Yo creo que lo mejor es pasar de estos dos, eh Yo creo que lo mejor va a ser pasar de estos dos Fíjate de todo ¿Cuál es el recorrido de este? Vale, este va a cruzar para allá Vale, ahora mismo no me tienen en rango ninguno de los dos Y yo podría entrar aquí A cargarme de este Sí, porque este parece que está aquí bastante solo A ver, me han pillado Cuando decimos me han pillado quiere decir Le he pegado un flechazo con toda fuerza del mundo en la cara Y como lleva con una mascarita de mierda Pues no ha muerto La pregunta es ahora, ¿cómo entro? Esa es la pregunta Pero en plan, ¿se han alertado? Los jinetes no nos han alertado Vale, le hemos quitado la máscara Es que, ¿cómo mato yo a esta gente en sigilo, tío? ¿Cómo mato yo a esta gente en sigilo con flechas? Y lleva la máscara Claro, pero ya no me lleva la máscara ni nada, ¿no? Pero cuando lleva la máscara de primera es complicado Lo que estoy viendo es que han cerrado la puerta al disparar yo Y no estoy viendo ahora por donde entrar Porque por aquí no parece que se pueda escalar ¿Por allí por el otro lado, quizá? No lo sé, no sé si por el otro lado se podrá escalar Tampoco sé si podríamos ir a lo bruto Total, estos parece que no tienen relación con los de adentro Porque esta gente no se ha enterado de nada Vale, no me deja hacer un ataque silencioso, eh Quieto, 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 quieto Que justo van a cruzarse aquí Vale, yo creo que a esta gente me la voy a cargar de un flechazo y ya está ¿La máquina se va a alertar? Probablemente la máquina se alerte Probablemente ¿No lo he matado? Venga, para tu casa ¿Por qué se ha quedado ese tío un hilito de vida? Me encantaría saberlo Habéis visto que se ha quedado a un hilito, hilito, hilito de vida de mierda No entiendo muy bien por qué Vale, vamos a movernos, vamos a cargarnos a este también Y ahora busco una forma de entrar Vale, ahora sí, está muerto Vale Vale, esto fuera Me ha detectado la máquina Bueno, tampoco ha sido ningún drama De hecho, ya no están alerta Pero sí que tienen eso cerrado Entonces ahora es el momento de buscar una forma de entrar Porque solo... Por ahí no voy a entrar, eso está claro No puedo subir por aquí A ver... ¿Por dónde podría entrar yo aquí? Parece que por aquí hay un camino, ¿verdad? Sí... Parece que va a ser por aquí a la derecha Por aquí adelante parece que no va a ser Ah, ya estamos entrando Hostia, que rápido hemos entrado Vale, hay uno aquí Vale, vamos a ir marcándolos Voy a marcar el rastro de este, que le da muchas vueltas Marcame este de aquí Y otro Aquí hay uno Y... A este, a este A este... Y a este Y esto que es puerta de celda de prisión Vale ¿Esta dónde va? ¿Has visto algo ahí fuera? ¡Ayuda! ¿Cómo se ha enterado? Tío, tampoco estaba yo aquí tan visible, ¿no? Yo creo que no He escuchado a uno decir, ayuda Bueno, este ha dicho ayuda Esta ha dicho ayuda, pero... Otro ha dicho aguanta Pero yo no me gana de moverse Vale, todo está muerto ¿Cómo? Mierda Mierda No había visto ya este, tío O no había visto ya este Hola, buenas Mierda ¿Me podré esconder aquí? Eh... ¡Hostias! Vale, 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 vale Tío, yo creo que estábamos haciendo bien, tío Me ha visto ese... No sabía que había uno ahí Claro, porque yo me he apuntado con el foco Pero no me he apuntado con el foco hacia abajo No sabía que había... Ahí un hueco Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, hola, me he escondido por aquí Efectivamente Bueno, voy a crear... Voy a crear cositas Vamos a ponernos en mano las flechas precisas Yo creo que son las mejores Que los habéis perdido Me vas a decir dónde buscar Vale, voy a moverme Vale, voy a echar un vistazo A ver si hay alguno más que yo no haya marcado Y nos lo vamos a encontrar después de casualidad por ahí Mata al líder del campamento ¿Quién es el líder del campamento? Ahí estoy viendo dos más Joder, márcame Líder rebelde Vale, está ahí el líder Tío, es que dispararé flechas a esta gente Que van con las máscaras Y que no los voy a matar Pero no sé si nos conviene Por allí puedo escalar Bueno, vamos a intentar colarnos por ahí E ir a por el jefe Vale, puedo bajar Sí, puedo bajar Baja, baja Baja, Alu y baja Vamos a intentar hacerlo en sigilo Bueno, después de que me hayan descubierto Pero en sigilo En sigilo a partir de ahora, digamos Para esquivar mientras nadas No, no creo que haga falta esquivar No, porque no me está viendo nadie Vale Vale Hemos llegado hasta esta zona Este quién? Este es el líder Vale Míralo Vale, como podría cargarme yo a este Si le tiro una ronca Si le tiro una ronca Si le tiro una ronca ¿Se abertará este o qué? Y el líder que está ahí a lo suyo No se va a enterar de nada, ¿verdad? Que va con escudo incluso, eh Vale, lo puedo matar a este De un ataque silencioso Venga, crack Para tu casa, crack Todavía quedan un montón de enemigos por aquí Pero Yo a este ya lo he matado Veamos que pretenden Y eso donde lo veo Bueno, aquí puedo forzar un alijo Muy bien Me llevo todo lo que hay adentro Ojo, Blasón Karya Un atuendo Y aquí... Ah, mira, aquí, joder No, alijo, no, quiero ver esto Un dispositivo de comunicación Un hijo de Prometeo Un hijo de Prometeo De suministrar las máquinas que usaremos Para cabalgar hacia la gloria El próximo necio que los incordie Será destripado y abandonado en el desierto Como si fuera Carroña Este es el último aviso ¿Bastará con eso? Si es hora que tus hombres no se encaren con los míos Te lo agradezco, Regala Que nuestro pacto nos lleve a la victoria Así que Regala no trabaja sola ¿No? Los hijos de Prometeo Le han otorgado la habilidad de sabotear máquinas ¿Y esto que son estos contenedores vacíos? Estaban haciendo acopio de lumbre La suficiente como para volar algo grande ¿Qué? ¿Y aquí esto que? Un mapa de la intimidación Recoge las entradas y salidas de Luzvaldía Y resalta los puntos débiles del fuerte Quieren volar Luzvaldía Y abrir una brecha por la que quepa un ejército Así que Regala planea invadir el solminio Al menos cuando tenga un ejército bastante fuerte Debo deshacerme de esa lumbre Vale, pues para deshacernos de ello Ahora voy a encontrarla Vale, este sigue un recorrido así circular y tal No, no, me veis, no, no me están viendo No, no, no inventes A ver Vale, vamos a meternos aquí Sí, sí, pues créete esta, créete esta, venga Vale, tú también vamos a morir Ahora sí lo estamos haciendo en sigilo y lo estamos haciendo bien, eh, ahora sí Bueno, hay que encontrar el depósito de lumbre Esperar el de allí, ¿no? Vale, hay que reventar esa lumbre ¿Puedo bajar este puente? Parece que sí, ¿no? Pero, ¿me conviene bajar este puente? Es que ese lleva máscara, tío, es que los que llevan máscara... ¿Qué puedo hacer con esto? Bajar el puente lo va a ir Dispararé a esa lumbre y la volaré A ver, yo no sé si desde aquí puedo... No sé si desde aquí puedo... Dispararle, vamos a acercarnos un poco, ¿no? Ya que nos acercamos, aprovecho, mato a este Tengo un problema menos Uno menos Y hay otro allí ¿Qué le pasa a este? No habéis visto nada, tío, no habéis visto absolutamente nada Que suba, que suba aquí Venga Otro menos Vale, y ahora Hay que disparar a esto ¿Cuántos quedan vivos? Otro quedan dos Si dispara con una flecha normal provocarás una fuga Con una flecha al mismo momento conseguirás que explote Vale, lumbre es fuego Tiene el campamento rebelde despejado Pues ahí está, perfecto Oye, y esto explota y la gente aquí no se alerta A ver No, no, no escucha la explosión, a ver No, 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 los que quedan vivos no se han alertado, lo más mínimo, eh No dejarás que pase nadie Tu cuadra se sentirá orgullosa Sí, sí, no dejarás que pase nadie, pero acabo de reventar el depósito de lumbre Y no te has enterado de nada, eh Voy a matar ya al que queda, que creo que es el último Aunque el campamento está ya completado, eh Oye, acabo de tirar una roca ahí ¿Son enteros o qué? ¡No! ¿Qué pasa este? Tú, 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 está empanadísimo este Tú, tú, estás empanadísimo, mejor te mato, eh Mejor te mato porque te veo que estás en otro mundo, eh Te veo que estás en otro mundo tú ahora mismo Madre mía, este tío Vale, pues ya está Hemos acabado con todos, yo diría que hemos acabado con todos Yo diría que sí ¿Eso qué es? Cañón de demoledor Ostia, sabía que había un cañón de demoledor Qué guapo, ¿no? Ya tarde, ¿no? Ya tarde, ya he completado esto, pero... Está guapo eso Mira, un trocito de brillo verde me lo llevo Debería estar atenta por si veo más campamentos rebeldes ¿Esto qué es? ¿Otro sitio por el que podría haber entrado? Mira, esto es otro sitio por el que podría haber entrado Por la cascada Ostia, fue guapo No había pensado yo en esta posibilidad Pues nada, chicos, hemos completado este campamento rebelde Eh... La hoguera Vale, la hoguera me parece activa, perfecto Perfecto porque yo no la había visto Y no la había activado Y... Ahora sí, parece que ya lo próximo va a ser Tirar a... A Cantollano Porque ya... Cositas así secundarias Eh... Bueno, casi que no hay, ¿no? Casi que no hay Lugar de atronadores Uh, por ahí hay atronadores, eh Cuidado Los atronadores eran tremendas bestias, eh Tremendas bestias pardas Pues... Mira, aquí Aquí fulgorita ¿Cómo que aquí fulgorita? Aquí igual se puede entrar, ¿no? Aquí igual antes no se podía entrar Y ahora sí se puede entrar Porque tenemos el encendedor Eh... Y después el tema de las lentes estas De las torres de señales Eso ya me parece bastante coleccionable Eso ya... Yo creo que subiré por mi cuenta, eh Creo que eso lo haré por mi cuenta Porque si no, no... ¿Es que qué nos vamos a meter? ¿Hacer todas las torres de señales estas? Uff... Mucha pereza, ¿no? Me da ni que sí que mucha pereza Bueno, chicos, en el siguiente episodio Veremos a Cantollano A seguir Con esa historia de... Horizon 2 Por videowebs, chicos Juegazo Juegazo Lo estamos disfrutando, eh Lo estamos gozando Adiós Money Música